Buenos días. En ANAR nos preocupamos por ofrecer el mejor servicio de principio a fin. Es por eso que dentro de nuestro portafolio de productos contamos con los equipos de tratamiento de agua, los cuales pueden ser suministrados por nuestro aliado estratégico Mora Equipos o directamente por nosotros. Las necesidades de nuestros clientes son nuestro reto y prioridad. Es por eso que hemos diseñado sistemas acorde a la necesidad de cada uno de ellos. En primer lugar, contamos con nuestro desionizador, el cual va encaminado a los requerimientos de nuestros equipos de química y todos aquellos que necesitan a conductividad baja. Por otro lado, para modelos más especializados contamos con el equipo de ósmosis, el cual mejora nuestras condiciones físico-químicas y microbiológicas. Nuestro desionizador es un equipo sencillo, el cual se acciona mediante la apertura de una llave de salida. Los parámetros a tener en cuenta son la presión, la cual se ve reflejada en el manómetro y en condiciones adecuadas debe conservar una presión mínima de 30 PSI con la llave cerrada. Además, se debe realizar una revisión diaria de la conductividad del mismo con un conductivímetro, el cual nos alertará del cambio de los filtros. El equipo de ósmosis es un equipo robusto. Este cuenta con dos mediadores de presión, los cuales, al tener la llave de salida cerrada, deben marcar como mínimo 30 PSI. Este equipo cuenta con un conjunto de filtros que permiten un P filtrado, seguido por un proceso de ósmosis inversa y terminado con una tapa de purificación para garantizar agua tipo 2. Este equipo contará además con dos llaves, una de salida, de la cual obtendremos el agua producto y otra de rechazo, la cual no deberá manipularse, ya que esta está directamente relacionada con la calidad y caudal de nuestra agua de producto.